¡Hola aquí Popers y bienvenidos a un nuevo video de noticias! De personas que asistieron al evento y los internautas con ojo de águila notaron que en una imagen había una polaroid de Suyun con RM y también de Jennie. Cuando se compartieron las fotos, los internautas no pudieron ocultar su emoción por finalmente tener las migajas de Jennie y RM aunque fuera indirectamente. A muchos les encanta ver estas interacciones de BTS y BLACKPINK por muy indirectas que sean. Bueno, no a todos, no hay que generalizar porque hay unos que sí se enojan. Teniendo en cuenta que Jennie y RM asistieron a este evento, posiblemente tuvieron algunas interacciones y Jungkook se disculpa con ARMY por este motivo. Jungkook había preparado tres presentaciones en vivo para Standing Next to You, 3D y 7. Los fans presentes en este lugar notaron que Jungkook tuvo que soportar un clima helado para interpretar las canciones en vivo. A pesar de esta dificultad, dio lo mejor de sí en cada una de las canciones, cautivando al público con su presencia en Today Show este 8 de noviembre. Pero después del espectáculo, el cantante fue a Weavers para disculparse con los fans por, entre comillas, arruinar la presentación en vivo. Añadió que no tenía excusa y que la próxima vez lo haría mejor. Él dijo, ARMYs, lo siento. Arruiné el directo. No tengo excusa. Intentaré hacerlo mejor en la próxima presentación en vivo. La disculpa de Jungkook, aunque sincera, ha dejado a los fans confundidos. Los ARMY acudieron en masa a redes sociales para expresar su desacuerdo con él y señalaron que ni siquiera podían encontrar ninguna parte de su presentación en vivo que no fuera buena. Algunos fans también estaban molestos por el hecho de que Jungkook es tan duro consigo mismo a pesar de que el clima frío está fuera de su control, lo que le dificultó respirar mientras cantaba. ¿Y Karina de Espa luce más saludable y bonita después de ganar peso? O por lo menos eso es lo que dicen los internautas. Un internauta reveló este tema de discusión y comentó, Creo que Karina subió un poco de peso. Incluyó una foto reciente de Karina. Otros internautas unieron a la conversación y en lugar de criticar a Karina por su aumento de peso, la elogiaron por verse más saludable que antes. Comentaron, su cara no parece como si hubiera ganado peso. O me gusta más ahora. Antes estaba demasiado delgada. Creo que sí ganó peso. No, creo que subió de peso. Todavía está delgada. Se ve mejor con el peso. A mí me parece igual. Es más bonita y se ve más saludable. Creo que me gusta con los muslos más gruesos. Y no puedo notar la diferencia. Entre otros comentarios. Pero ¿Cuál es tu opinión? Déjala en la sección de comentarios. Y Hoshi de Seventeen aborda las llamadas de los Sassen durante su transmisión en vivo. Durante una sesión, Hoshi fue interrumpido por llamadas y gritó, Si me llamas, no haré transmisiones en vivo. No me llames. Resultó que alguien siguió llamando a Hoshi durante la transmisión en vivo. Hoshi expresó su frustración y dijo, Me molestan los que siguen llamando. E incluso, si restrinjo las llamadas, aún puedo denunciar y emprender acciones legales. No emprendo acciones legales porque me preocupa que puedan ser jóvenes. Y dijo, Trato de pasar tiempo de calidad con Karats. Cuando tengo tiempo, ¿Así que por qué interfieres? ¿Quieres confirmar si es mi número? No tienes modales. Este fue el primer incidente y antes había advertido a los fans contra comportamientos como este en vivo. También dijo, ¿En serio? Si llamas durante las transmisiones en vivo, revelaré tu número, así que por favor, no llames. A pesar de las advertencias, el problema persistió y los fans interrumpieron continuamente las transmisiones en vivo. Esta perturbadora tendencia afecta no solo a Hoshi, también otros miembros de Seventeen y otros idols. Ellos también han tenido que lidiar con llamadas de estos entusiastas fanáticos, conocidos como Sassens. El 7 de noviembre, Jonghan estaba notablemente angustiado cuando recibió una llamada en una transmisión con Minju, expresando su malestar y dijo, Por eso a Minju le resulta desafiante. Posteriormente frustrado, dejó los palillos y declaró, Está muy mal. Los internautas coreanos se enojaron nuevamente y dijeron, Ojalá los demandaran a todos. Solo llamarlos constantemente demuestra que son fans Sassens. Los fans Sassens son tan repugnantes, ni siquiera soy fan de Seventeen, pero... ¿Sentirse mal y enojarse tanto con los fans Sassens que les hacen esto? La compañía necesita tomar medidas severas. ¿Cómo averiguan sus números de teléfono? Los Sassens no son fans. Demandémoslos a todos. Entre otros comentarios que hicieron los internautas coreanos. No los hice yo, los hicieron los internautas coreanos. ¿Pero tú qué opinas sobre esto? ¿Estás de acuerdo a estos comentarios? Y fallece la cantautora Naje a los 24 años. Para agregar una capa más profunda de tristeza a las circunstancias, Naje había actualizado su cuenta de Instagram solo dos días antes de su partida el 6 de noviembre. La actualización contenía una selfie sincera de ella misma, junto con una dulce foto de su perro, compartida sin una leyenda que la acompañara. Naje hizo su debut en 2019 con el sencillo Blue City y estuvo activa como cantautora, creando canciones en varios géneros. También se ganó un gran cariño de los fans coreanos e internacionales a través de su canal personal de YouTube, donde subió vlogs y videos covers. La artista era mejor conocida por su canción Rosé, una canción lanzada en julio, profundamente impregnada de matices electrónicos, creando un testimonio único de su amor por sus fans. En el momento de su lanzamiento, Naje había expresado, siempre pienso de mis canciones como flores. Con esta particularmente quiero narrar una historia sentida a todos aquellos que adoran estas melodías florales mías. Que descanse en paz. Y Aaron publica accidentalmente una foto fumando en Instagram. El 11 de noviembre, hora coreana, en las historias de Instagram se reveló una actualización que pronto fue eliminada. En la imagen, se mostraba el integrante de BTS fumando. Aaron es un adulto y tiene la edad legal para fumar. Con derecho a elegir lo que hace y los fans coreanos están expresando una sorpresa genuina ante la imagen. Ya que los idols a menudo son sometidos a estándares mucho más altos y a veces irrazonables. Durante mucho tiempo, fumar ha sido mal visto en Corea, aunque sea tan común en ese país. Después de la actualización, Twitter vio la tendencia entre comillas Namjoon y los fanáticos internacionales también discutieron la imagen. Aaron no ha hablado sobre esto. También recordemos que Jungkook en septiembre del 2023 fue visto fumando fuera de un restaurante en Los Ángeles, California.